Hola amigas y amigos hoy comenzamos el curso de óleo. Un curso que bueno vamos a empezar con los materiales. Lo primero que necesitamos son un soporte donde se pinta el óleo pues por ejemplo en tablillas que molesta que está preparada como si fuese un lienzo o en papel como este que está preparado específicamente para pintar el óleo. Hay más tipos de tablillas hay muchos tamaños de acuerdo hay el típico lienzo de toda la vida que es una tela sobre un bastidor los hay también de varios tamaños y es decir hay varios tipos de soportes sobre los que podemos pintar al óleo. Vale que necesitamos pues un caballete este caballete que ya me lo conocéis que me lo habéis visto es un caballete de sobremesa hay muchos tipos de caballete a mí por ejemplo este me viene genial porque me gusta pintar ponerlo aquí y tener todo en la mesa alrededor de alrededor mío me gusta hay gente que le gusta más un caballete que está de pie bueno pues yo como físicamente dando un bupa ya pues prefiero estar sentado. Necesitaréis colores estos pues son una marca artist hay muchas muchas marcas de muchas gamas y la gama de colores que necesitáis es dependiendo del proyecto que vais a hacer que más necesitaréis para esto pues necesitaréis pinceles los pinceles para el óleo tiene que indicar en el blister que valen para óleo de acuerdo hay de muchas calidades de muchos tipos y es importante tener de diversas medidas veis como diversas tal dependiendo bueno con el tiempo veréis cuáles son los que más utilizáis otra cosa muy importante son las espátulas o cuchillos de paletas según el país a ver luego tenéis que necesitáis una paleta como ésta por ejemplo estas son paletas desechables y de esto cómo funciona bueno pues ésta es tiene un soporte blanco veis así y luego pues estas cosas transparentes de aquí que se ponen sobre esto se pone aquí la pintura pintar y luego de la gana y cuando termináis pues a la basura o al contenedor de plástico estaréis trapos imprescindibles y pañuelos o toallas de papel muy importantes y luego un diluyente en este caso es diluyente sin olor aunque lo normal es utilizar esencia de trementina a mí por ejemplo este me encanta porque no tiene olor no huele y no es tóxico estos son óleos al agua luego os decía en estos el diluyente es agua no huelen y son fantásticos también tenéis de muchas gamas también luego están los pasteles al óleo que luego os decía tenéis de varias gamas de varias calidades es una realidad muy buena de faber castell luego tiene más más básicas por ejemplo éstas y todas funcionan muy bien ya os contaré en otro en otro vídeo cómo se cómo se utilizan vale así que vamos a empezar hoy he pensado que para no tener que estar todo rato mareando los con los colores que utilizo lo pongo aquí en la paleta en el orden en el que aparecen en la paleta del vídeo y así sabéis exactamente en todo momento que estoy mezclando con que ya no nos hacemos un lío y no tengo que estar mareando repitiendo una y otra vez lo mismo y una y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo vale así que bueno pues si queréis dar la pausa apuntarlo lo que prefiráis vale bueno como se mezclan los colores en la paleta pues se puede hacer de dos maneras con un pincel así coges un poquito se mezcla o con una espátula esta por ejemplo es una espátula de plástico se coge un poco de pintura así como si estuvieseis untando una tostada otro poquito de pintura del otro color y lo mezcláis y una vez que está mezclado se utiliza para pintar lo podéis diluir un poquito con un poco de esencia tementina y ya está ahora voy a hacer en este lienzo lo que es la primera parte de el cielo con la pintura que me habéis visto mezclar vale creo que no hay ninguna parte del vídeo en el que no me vais a ver cómo se mezclan los colores para que no haya líos así que voy a por ello el fondo lógicamente lo tenéis que dar fino es decir con poca pintura o pintura muy diluida con un poquito de esencia tementina y en este caso como quiero trabajar rápido esto va a ser un cuadro a la prima es decir hecho una vez lo que hago con el fondo es esto mirad esto es un de papel y lo que hago es que aparte de unificar un poco queda seco queda un poquito más seco me permite trabajar inmediatamente con él a mezclo otro poquito de azul cobalto aquí traca traca bien y voy a hacer esto que vais a ver ahora a ver una dos plas como veis es todo muy visual se ve claramente que pintes utilizo y qué colores utilizo y bueno pues creo que es relativamente sencillo es verdad que este ejemplo que estoy haciendo hoy no es precisamente el más el más sencillo y me enrollo ahora un poco porque como estoy en el fondo y no tiene mucho mucho misterio esto es un marrón lo de mezclar con siena natural y un poquito de verde vejiga y ya está a lo que os iba a decir este ejemplo no es precisamente el más sencillo que he hecho nunca pero tampoco es muy difícil es decir se puede relativamente seguir con un poquito de tranquilidad el cuadro como siempre está un poquitín un pelín acelerado en este caso pues si es un 30 por ciento para eso no es una idea me ha llevado a hacer esto tres cuartos de hora y dura el vídeo casi media hora o sea no dura más esa es toda la aceleración que tiene este vídeo vale bueno pues algo así veis esto va a ser pues un macizo de árboles y guiando pinceladas a mí me dieron un consejo una vez una profesora mía de pintura hace tropecientos años tanto que ya creo que se escribe en papel no en tablillas de arcilla me dio un consejo me dijo dice si realmente quieres aprender a pintar tienes que apentar todo lo que puedas todas las veces que puedas dice olvídate de hacer grandes obras maestras y haz cuadros pequeñitos a los con poco detalle y así puedes hacer uno cada dos días o cada día que te dure el cuadro pues eso una hora dos horas hacerlo vale bueno esto es un poco de verde permanente mezclado como habéis visto la paleta y yo sigo con mi fondo y me sigo enrollando esto que porque os lo digo porque realmente muchos cuando yo tengo alumnos y tal o tenía alumnos el mayor problema que suele tener siempre la gente es el que las pinceladas les salen apretadas no lo que parece que están sujetas con con forceps a esa que no se pueden ni mover el coger soltura con la pintura es fundamental para que vuestros cuadros tengan vida vale ese es un punto y para coger soltura pues lo mejor es pintar pintar mucho pintar como pintar no es barato y como pintar ocupa espacio cogéis lienzos pequeños tablitas pequeñas papel de óleo lo que sea pequeño que podáis pintar todos los días sin ningún problema de acuerdo toda la vez que podáis una vez que ha puesto aquí arriba la paleta y así lo voy viendo un poco y no nos mareamos tanto vale otra cosa de principiante otro error y también otra cosa que hay que aprender cuando uno empieza a pintar el óleo y es que hay que coger pintura muy a menudo es decir yo es mejor coger pocas veces esa poca pintura muchas veces en la paleta que coger un pegote de pintura y extenderlo como si estuviese pintando una valla pues no porque entonces el óleo pierde brillo deja de parecer una pintura interesante y empieza a parecer algo aburrido soso es decir coger toda la pintura todas las veces que necesitéis muchas veces se hace falta sin problemas pero pero no cogeis pegote grandes o pegote pequeños me da igual y lo extendáis 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 hasta que quede eso súper igualado de acuerdo el óleo se pueden hacer degradados muy suaves que es una de las características del óleo se pueden hacer superficies fantásticas pero curiosamente los óleos más famosos y los óleos con más éxito del mundo son precisamente los que no tienen los que no se dice esto muy bien degradados que no se vea la pincelada de acuerdo me depende de lo que estéis pretendiendo hacer ahí hay cuadros y obras en las que es imprescindible pues que la pintura está perfectamente igualada vale superficies lisas y tal bueno pues vale pero vamos que como que ya ha vuelto a ir lo importante lo importante es que tengáis más pintura y menos y menos que no extienda y mucho vamos ya está que ya me ha enrollado vale una vez que ha hecho el fondo ya empezamos a hacer las primeras capas el óleo tiene una característica y es que es opaco por un lado y también es traslúcido por otro qué quiere decir esto pues que si coges un pegote de pintura el óleo sin diluir en nada es prácticamente opaco tapa lo que hay debajo no el todo pero prácticamente lo tapa y si está un poquito diluido o muy diluido poco es más más transparente va dejando verlo el color que debajo de hecho hay medios para diluir veréis que habéis visto en los materiales que se ha puesto al principio que ya toda velocidad que no he puesto ni aceite de linaza ni medio alquírico hay un montón de medios es decir medios que son pues son unos líquidos que se mezclan con la pintura que cada uno tiene un efecto pues yo que se puede hacer la pintura más que corra mejor que sea más transparente que se seca antes más despacio lo que queráis hay 200.000 pero como sabéis este curso es para que empecéis a pintar y para empezar a pintar lo único que necesitáis es pintura pincel soporte y algo y un diluyente en este caso pues el que tengo yo que sin olor o esencia trementina ya está con eso ya podéis empezar porque la gran la el gran problema que tiene todo el mundo a la hora de empezar a pintar al óleo es que dices es que esto es súper complicado porque es que me voy a tienda y hay 200.000 cosas me viro en internet y hay 200.000 cosas que tengo que comprar por donde empiezo que hago que que y luego cómo se utiliza todo esto el secreto siempre es el mismo con todas las técnicas de arte simplificar simplificar y simplificar cuando comencéis una técnica como ésta por ejemplo que es muy amplia coger sólo lo imprescindible bueno ha hecho el fondo veis lo que estoy haciendo con un papel pañuelo quita un poco la pintura que sobra para poder utilizar mejor la espátula está la paleta está y voy a seguir vale simplificar quiere decir que cojáis lo imprescindible ni siquiera ni siquiera compréis o sea no no compréis grandes cosas me dais esos pigmentos es decir tubos de pintura imprescindible si no lo podéis pintar un soporte que puede ser en cualquiera de los que he enseñado y también se pueden ser otros que iremos viendo y pinceles y un diluyente para que la pintura sea más ligera por cierto hablando de diluyentes otra pregunta es como analices una que termino esto como pintó los pinceles tengo previsto en el siguiente vídeo poneros una demo de cómo se limpian los pinceles bueno este es mi pincel de abanico que como sabéis lo utiliza para hacer muchas texturas tengo varios y este pues en este caso voy a hacer la primera base de lo que es la pradera no la manera correcta y con que se limpian los pinceles de óleo pues no se limpian aunque penséis que sí no se limpian con diluyente ni con esencia de trementina ni con aguadrat ni con disolvente ni nada de eso eso está muy bien para ahora enjuagar un poco el pincel y tal lo suyo es que una vez que hay pintado con el pincel lo jugáis un poquito con el diluyente si podéis y sin y con un trapo le quitéis toda la pintura posible así lo pasáis y le quita esto la pintura posible no y luego lo laváis con que con jabón jabón que puede ser el jabón líquido de lavar los platos sabéis este que utilizamos para los platos jabón en pastilla del tipo de este lagarto de toda la vida de sosa y se va a ser jabón se mueve y bajo el agua y lo vais limpiando ya le digo voy a hacer es una demo para el siguiente vídeo pero que sepáis que el limpiador mejor que existe para el óleo es el jabón el jabón es lo que mejor limpia y además es ecológico vale veis y otra cosa pues lo que estaba diciendo las pinturas al óleo normalmente se basan en capas y capas y capas hay 200.000 cosas pero y siempre haciendo las cosas sencillas mira pensad una cosa antiguamente o sea esta es una de las técnicas más antiguas que existen y en la que más han trabajado los artistas porque pues porque antiguamente no podían ir a comprar tubos a la tienda primero porque no existían tiendas segundo porque no existían tubos todos los pintores los clásicos tenían que comprar los pigmentos por un lado lo mezclaban con aceite de linaza por otro lo hacían su su cada uno sus propias mezclas la leche era el tremendo de hecho eran prácticamente la mitad de su aprendizaje era cómo hacer las pinturas imaginaos el tiempo que perdían bueno vamos a seguir esto cuando veis que hago así un que se apaga la imagen es porque me he parado y tengo que dejar que se secara un poquito el óleo no se seca no es como el acrílico tarda un tiempo en secarse y para poder trabajar tenéis que dejarlo tiempo entre capa y capa si las capas son muy gruesas tardarán mucho tiempo de secarse y si son finitas tardarán menos pero algo tardan al fin y al cabo no deja de ser el diluyente aceite de linaza y dado un tiempo en evaporarse y en quedarse un poco más sólido vale bueno lo que estaba diciendo que es que la mitad del tiempo que pasaban aprendiendo los grandes maestros de la historia eran cómo hacer las pinturas o sea era el secreto mejor guardado entre ellos hoy en día coges que es pintar al óleo te vas a una tienda o te vas a internet compras un set de pinturas y al día siguiente está pintando como un campeón verdad y podemos centrarnos en lo importante pero también es verdad que antes por ejemplo para lavar la ropa nos íbamos al río con una piedra y una tabla y ahora metemos la ropa la lavadora y fue tan ricamente es decir gracias a todo pues la humanidad avanzando así que hay que aprovechar los avances que es algo positivo otra cosa por ejemplo es que en este cuadro en este cuadro es íntegro al óleo no estoy utilizando técnicas mixtas aunque la técnica hoy en día más utilizada y que me vais a ver es justo en el siguiente vídeo es hacer el fondo con acrílico de este el cláctico seca rápido os permite hacer un fondo perfecto que o que ya de una base a la pintura y luego la terminéis con óleo o con pasteles al óleo o con 50.000 cosas ya os digo en el siguiente vídeo vais a ver exactamente esa técnica que es muy sencilla y muy fácil de utilizar vale que estaba yo diciendo así eso una vez que lo del tema de los pinceles es algún de los pinceles de las pinturas qué pintura compráis hay muchas gamas de pintura hay muchos precios hay muchas marcas tantas como casi que un como artistas es importante muy muy importante que empecéis por ejemplo que es el consejo que siempre ha dado comprando una gama de pinturas amplia es decir por ejemplo un set una caja que tenga todos los colores o un montón de colores no un set que no sea muy caro que sea barato tipo estudiante dice sí y por qué pues porque una vez que empecéis a pintar y empecéis a hacer vuestros cuadritos veis exactamente qué colores son los que más utilizáis y entonces lo único que tenéis que hacer es ir comprando tubos individuales de esa pintura que es la que más utilizáis vale y ya de una calidad incluso un poco superior porque ya como los compras de uno en uno pues no sale más tan caro si tuviese que elegir qué colores compraría sino que se ha comprado un set qué colores compraría así de principio os voy a decir tres colores que no deben de faltar nunca en vuestra en vuestra caja de pinturas amarillo cadmio claro rojo cadmio medio azul ultramar blanco titanio y sombra tostada con estos cinco tubos podéis hacer prácticamente cualquier cosa que exista en el mundo mundial de la pintura vale bueno no os estoy diciendo nada hoy me estoy sintiendo más en contaros todos los materiales pero creo porque creo que el vídeo es muy muy expresivo o sea que se ve prácticamente todo lo que voy haciendo paso a paso entonces no sé yo si esperamos esto que estoy haciendo aquí es un riachuelo veis que el paisaje es del típico paisaje del que ya el verano está muy avanzado que la hierba ha crecido un mogollón y ya está medio amarillenta los árboles les pasa tres cuartas de lo mismo el río está medio seco pero aún así lleva agua esa es la idea un poco no claro también tienen la idea de que me estoy inventando el paisaje por el camino vale y como este cielo está más oso que yo que sé que una sopa sin sal pues vamos a hacerle una unas nubes y con que se ha hecho jaja con blanco y amarillo vale y como veis incluso aprovecho un poquito de la pintura que me va por un lado por otro para darles un poquito más de interés y de armonía del color como veis utiliza la misma técnica que el otro día con lo es una característica una parte de la nube tiene el borde que se ve y otra parte está difuminado la parte que está más alejada está difuminada y la que está más cerca pues o más visualmente más cerca pues el borde se ve más claro sea más más nítido ya está no tiene más historia bueno vamos a seguir haciendo capitas aquí para la pradera que ya poco a poco va teniendo consistencia y va teniendo cuerpo vale y esto es cuando se dejan de dar capas en un cuadro pregunta recurrente en todas las clases de pintura del mundo mundial pues no se sabe eso va a sentimiento es decir no me depende si se está copiando el modelo de otro pintor pues lógicamente cuando se parezca el modelo es el pintor pero si estáis haciendo una composición vuestra propia o inventándose el cuadro debéis de parar justo antes de que penséis de que esté terminado porque como estéis esperando a ver que esté terminado lo más probable es que sobre los sobre trabajéis y entonces pierda totalmente el sentido vale bueno vamos a dar un poquito aquí de luces esto ya lo voy desarrollando porque sé que este diálogo se acabó de soltar es un poco un poco de allá pero pero es que es así sea el uno de los grandes errores de cualquier principiante es sobre trabajar la el cuadro es decir pasarte trabajando en él a lo mejor se tiran meses y nunca lo ven y al final el cuadro queda apagado queda aburrido queda soso y es preferible hacer un cuadro mal hecho pero interesante que un cuadro muy bien hecho pero aburrido así de simple es preferible dar tres pinceladas que sin detalle pero que llamen la atención quedar mil pinceladas perfectas y diga pues vaya un churro que hay aquí esto no dice nada vale es decir dejaros llevar la pintura es sentimiento yo os doy algunas pautas perdonad los de algunas pautas pero dejad que el sentimiento en os apasione poneros música de fondo música fuerte esa música inspiradora la que os llene a vosotros la que sea haya quien le va al jazz aquí no va a la música clásica y aquí le va a la banda sonora de los juegos de los videojuegos da igual lo importante es que os inspire emoción y con esa música os va a dar el impulso para hacer darle emoción a vuestros cuadros aquí no se ve porque yo no tengo los derechos de autor pero mientras que estoy pintando esto de aquí tengo puesta música clásica que me encanta pero pero fuerte bien ahí que me da ritmo y me da y me da historias que es una me lo preguntasteis que si yo pongo música cuando pinto yo siempre pongo música cuando pinto hombre en otros otros vídeos cuando los hago en tiempo real pues lógicamente no pongo música porque no se me diría pongo la música que luego pongo yo de fondo pero la rea no se ve en este caso como está un poco acelerado pues no hay sonido en el vídeo y lo voy poniendo yo he puesto música de fondo y hablo yo y lo voy explicando pero pero es distinto que sepáis que yo estaba pintando esto con música clásica vamos preciosa por el fondo ahí super super esto pero vamos que otras veces me pongo van a sonar de películas eso según el día su humedad y os animo encarecidamente a poneros música bueno siguiente otra cosa a la que tienden todos los estudiantes del mundo mundial es a intentar que todos los colores con los colores son muy bonitos a que todo sea brillante no hagáis que todos los colores sean brillantes viste aquí la mayoría del cuadro solamente hay brillantes unas pequeñas partes la mayoría son colores más bien apagadillos pero algunas si brillan algunas zonas si brillan y luego le dará unos detallitos para que le dé más interés porque si hacéis que todos los colores sean brillantes puros y perfectos no va a destacar ninguno vale a eso es y si esto pues esto vemos en esto es muy sencillo si tú saturas la visual la visual que lo ve el observador de saturas de colores brillantes pues no ve ninguno porque todos le deslumbran vale entonces tenéis que elegir que queréis que queréis que destaque y eso dar los colores más intensos más saturados y el resto de saturar los colores que es eso de desaturar los colores por el amor de dios que me está diciendo jose de verdad pienso deciros lo pero en este vídeo que es de introducción el primero del curso no lo puedo decir todo es imposible pero en el siguiente vídeo o en el otro voy a decir lo que es de saturar los colores vale vamos a dejar que eso seca un poquito hace más sol y vamos a dar algunos detallitos más una cosa buena para hacer los bordes de los ríos y lagos es hacer un pequeño un borde más o menos blanco justo donde toca la hierba como he hecho ahí para que se vea un poco la separación y ahora con rojo carmes y sin diluir tal cual va veis hago así unos toques que simulan pues unas amapolas que es lo que os decía ahora sí que brilla esta parte de este color si lo voy a dejar puro lo dejar súper saturado para que destaque vale con respecto al resto vale damos un poquito así con un pincel de este cuadrado sin mucho afán simplemente sugiriendo que son amapolas porque si me pongo a hacer la amapola detalle detalle tengo teniendo en cuenta esta es la que estamos quedaría rarísimo ahora con un poquito de gris y ya diré cómo hacen los grises le damos aquí podéis comprar el gris paint por ejemplo a mí me gusta mucho pero lo normal lo suyo es que los grises los hagáis a mano que son súper fáciles de hacer y en el siguiente vídeo también vamos a ver siguiente o el otro vamos a verlo una cosa a ver tenía pensado hacer en este curso de óleo una trilogía como hago con todos los demás cursos que hago tres vídeos más o menos pues con unos con materiales y otros dos con ejemplos y tal no pero estoy viendo que es un tema tan sumamente amplio que no voy a ponerle número no sé cuántos vídeos van a salir y también también lo digo van a salir salteados los vídeos no van a seguir seguidos porque hay gente a la que busca vídeos más pues de dibujo de otras cosas no van a seguir seguidos pero no me voy a parar en tres vídeos porque es un tema tan amplio que no tengo manera humana de explicarlo todo algunos vídeos van a ser más cortos otros van a ser más largos y ya de paso voy a meter en temas de teoría del color y etcétera que nunca nunca los hemos visto en este en este canal y porque esos son válidos para todo para las acuarelas o los acrílicos los pasteles los óleos para todos esos son fantásticos y os van a hacer triunfar con vuestros cuadros bueno vamos a sugerir aquí esto ya está prácticamente acabado no sé qué os parece el cuadro a mí me gusta como ha quedado lo voy a poner en algún lugar y bueno pues nada amigos deciros si sois nuevos en el canal ya sabéis suscribiros y darle al like para saber que os gustan estos vídeos si queréis más os espero como siempre con un vídeo o dos por semana y nada venga hasta el próximo vídeo o